Supongamos que has hecho tu análisis y marcado tus gráficos. Ha identificado un pico de liquidación aquí en Bitcoin, como puede ver aquí en el gráfico, con 1.8 millones de pesos en 40 eventos que tuvieron lugar aquí en este mínimo, como también puede ver aquí en el subgráfico y luego nota que había un patrón de doble fondo aquí que comenzó. Para marcar sus gráficos, tiene una línea de tendencia aquí que se rompió, una línea de tendencia aquí que se está formando, y tal vez esté buscando compradores para entrar y un breve apretón al alza hacia arriba en este 26,680. Así que este es tu concepto y quieres guardar tu captura de pantalla y tal vez compartirla con otros. Vaya a la herramienta Crear una captura de pantalla aquí, haga clic en el botón, y tiene la opción de publicar directamente en su cuenta de Twitter, su cuenta de Facebook, puede copiar un enlace a la imagen del gráfico o puede guardar la imagen de su gráfico. Vamos a publicarlo directamente en Twitter. Ya he iniciado sesión en mi cuenta de Twitter y ya aparece e incluye el texto, ¿Qué opinas de mi análisis Bitcoin USDT? Y aquí está el enlace. Vamos a tuitearlo. Vuelvo a mi perfil. Y aquí está mi tuit. Si no tienes redes sociales o no quieres publicarlas, también puedes copiar el enlace aquí. Y puede ver que la URL se copió en su portapapeles. Puede volver a un navegador. Y pégalo y ve a eso y aquí está tu imagen cargada. O también puede guardar la imagen del gráfico aquí. Y tenga en cuenta que se guarda aquí en mi unidad C local y haré clic en Aceptar. Si quiero ir a recuperar esa imagen en la unidad C, subir a Archivo. Abra su carpeta de usuario aquí. Y notarás en la carpeta Captura de pantalla aquí abajo, hagamos doble clic en ella y abramosla. Y lo ordenaremos por fecha. Hagamos doble clic en él. Y aquí está mi captura de pantalla. ¡Gracias!